Oye lo Que suave y rico es pa' bailar Es sabroso Este ritmo que les traigo Tiene salsa y sabor Y es por eso los invito A gozar mi rico sabroso Oye lo Que suave y rico es pa' bailar Es sabroso Oye lo Que suave y rico es pa' bailar Es sabroso Ajá Ahí nomás Cabrón No 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 No